Y un día como hoy, pero en 2012, hace nueve años, se registró un movimiento telúrico de 7.4 grados que afectó directamente el occidente de nuestro país, específicamente el departamento de San Marcos. Joel Navarro nos presenta el siguiente reporte. Hace nueve años, en una mañana tranquila que parecía un día normal en la vida de los marquenses, un fenómeno natural quitó la tranquilidad. Un terremoto de 7.2 grados sacudió la parte occidental de Guatemala. San Marcos quedó en escombros y con daños emocionales irreparables. Hace nueve años, todo fue dolor y zozobra. En esta fecha, muchos marquenses perdieron la vida y los daños materiales fueron considerables. En esta fecha, pues, tuvimos demasiado trabajo. Estábamos cubriendo varias emergencias en diferentes puntos de la ciudad de San Marcos. Totalmente, voy a explicarle muy penosa la situación, ya que se estuvo tratando la manera de auxiliar a varias personas, que para nosotros es bastante nostalgia recordar este año. Hoy, después de nueve años, los marquenses han ido saliendo adelante con mucho trabajo, sacrificio y dedicación. Las difíciles pruebas de la vida continúan. La pandemia aún no se erradica, pero con el concurso de todos, lograremos vencerla como hace nueve años se venció la apatía y la desesperación. En ese tiempo tuvimos una experiencia dura. Era las 10.30 de la mañana del 7 de noviembre cuando empezó el movimiento telúrico y el pueblo de San Marcos tuvo que soportar y hubo daños en algunas comunidades, incluso en la cabecera también. Y hablando de la cabecera, aquí todavía hay unas casas del patrimonio cultural y se dañaron muchas, otras fueron derribadas y ahí se perdió la infraestructura tipo español y barroco que ya tenían cientos de años. Entonces, fue una experiencia que tuvieron los niños, los adultos, los ancianos, toda la sociedad marquense sufrió ese terremoto. Todavía hay algunos edificios dañados y poco a poco se ha ido recuperando la población. A título personal, yo estaba en la casa, cuando dieron las 10.30 de la mañana, notamos que habíamos recibido temblores mínimos, pero este terremoto se alargó y se alargó y tuvimos que buscar resguardo. Es ver que ya pasaron nueve años y el edificio de gobernación no hay para cuándo lo tiren o lo arreglen, pasan y pasan autoridades y ese monumento sigue latente y siendo un peligro a las personas que se encuentran transitando por la ciudad. Adelante hermanos marquenses. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro.